Buenas tardes, ¿cómo le va? No va de nada, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Por favor, ¿qué tan compleja es la situación? Es muy compleja, estamos bastante preocupados con el asunto. Hemos emitido un comunicado desde la Asociación de Clínicas informando la situación. Vemos que no... bueno, nos estamos quedando sin insumos y muchos de ellos no podemos reponerlos, con lo cual va a llegar un momento, si la cosa siga así, en la cual vamos a tener que empezar a cancelar las prestaciones, no vamos a poder brindar las prestaciones. Ahora, ¿esto se debe a insumos importados o de qué se desprende el problema? No, el problema básicamente se desprende de que aquellas personas que tienen esos insumos en su stock, supongo, no quieren venderlos hasta que no tengan certeza de cómo van a reponerlos. Ah, mira usted. O también, sí, también en algunos otros casos, la mercadería esa, ese insumo médico, ese descartable, se entrega sin precio, con lo cual en algún momento va a ser cobrado. Y este trae otro problema aparejado, que es el de... el costo para la institución médica de ese medicamento, que en el momento en que lo tengan que pagar, va a cobrar prestaciones que se realizaron hace tres meses, ¿no? En la cadena de pago en los sectores científicos. Es la historia de... Perdón, tenemos ahí un... Solventar los costos. Sí, teníamos ahí un pequeño corte. Pero digo, es la historia de siempre, esa cadena de pago donde ustedes se demora el pago de las prepagas, se demora el pago de las obras sociales y que conlleva que ustedes lo tengan complicado. Pero ahora, me quiero parar en esto. Uno puede entender el terreno de, si se puede adjetivizar, terreno de especulaciones, o porque realmente no tengo precio, pero no entregar la necesidad de que puede tener una clínica básica de insumos. Ustedes lo que necesitan es de absolutamente primera necesidad. Así que, insumos y medicamentos en una clínica no debería ser una posibilidad de variable especulativa. Totalmente, no debería ser, además. Además, usted imagínese que en otros sectores, no sé, en el sector automotriz o electrodomésticos, el último eslabón de la cadena que seríamos nosotros en este caso, también hace lo mismo, no entrega vehículos hasta que no sabe el precio, no entrega un electrodoméstico hasta que no sabe el precio. Nosotros estamos abiertos las 24 horas del día, los 365 del año, sin la posibilidad de retasear ese stock, por dos motivos. Primero porque la misión de una clínica, la sumisión en esta sociedad es justamente brindar las prestaciones de salud. Y segundo porque, como decimos en nuestro comunicado, la salud no puede esperar una emergencia, una urgencia, un tratamiento oncológico, no puede suspenderse por un tema de especulación. Siempre lo primero de todo es la atención de la salud de la población. Hablé con algunos directores de clínicas en Villa María y me decían, estamos al límite, hay situaciones, hay insumos particularmente que están al límite que prácticamente no tiene y se están prestando entre las clínicas. Lo que uno plantea es, bueno, ¿en esto quién interviene? ¿Uno interviene, entiende por sentido común inmediatamente el gobierno por parte del Ministerio de Salud y que se solucione esto rápido? Tiene que haber una doble intervención. Por un lado el Ministerio o el Estado de algún modo obligar a aquellos que tienen los bienes a proveerlos a precios razonables. Y por otro lado el financiador que recauda de todos los empleados, de los empleos públicos, en el caso de la provincia de Córdoba, por ejemplo, del APROS, o para ser aplicado al APROS, en el caso del Nacional del PAMI o las obras sociales sindicales, deben adelantar los pagos para que se puedan afrontar esas compras de insumos, ¿no? Porque si no, bueno, también lo decíamos, va a venir el pago de bolsillo, que se llama que es cuando el beneficiario de la prestación tiene que asumir una porción de la misma para que pueda ser sustentable la institución. Y en definitiva tampoco también viene cerrando por falta de sustentabilidad. Ahora la última, doctor, digo, para tener un ejemplo. Cuando hablamos de insumos, ¿de qué hablamos? ¿De insumos básicos o no? ¿De algo más complejo, de sondas que por ahí tienen alguna complejidad? ¿O estamos hablando de suelo? No, yo me hizo acordar de algo que quería contar, por ejemplo, ¿no? Porque la lectividad es tan compleja que cualquier componente acá es esencial. Tenemos carencia de papel, papel de uso médico. Es un papel especial que se usa para guardar material esterilizado. O sea, es un papel especial para que las cosas que se usan esterilizadas no se contaminen. No hay ese papel, no conseguimos ese papel. Si usted no consigue ese papel, no puede operar. No estoy hablando de una cuestión mucho más sofisticada. También hay sondas, también hay algunos medicamentos. En definitiva, desde el día lunes que hemos sufrido un desabastecimiento que nos ha puesto y que nos hace mirar el estoque interno de cada clínica para ver hasta cuándo podamos brindar atención. Por favor, realmente puede llegar a ser desesperante. Doctor, esperemos que yo solucione el problema. De nuestra parte lo vamos a seguir de cerca. Muy atento en atendernos. Bueno, por favor, lo que necesita es a su disposición. Que tenga una buena pregunta.